¿Cómo podemos explicar lo que pasó este jueves? Bueno, yo para poder explicar un poquitito qué pasó, me gustaría hacer un poquitito de historia y remitirme un poquito a los orígenes del proceso de selección de pliegos en realidad y al concurso de oposición de antecedentes que se llevó adelante en el municipio. Bueno, previo a este proceso hubo un detonante que fue el hecho de que la doctora Gross en su momento fue designada como subrogante del juzgado número uno, del cual ella era secretaria o es secretaria, por el intendente a través de un decreto del Poder Ejecutivo Municipal la designa como subrogante, hasta tanto se pueda cubrir la vacante en el puesto que estábamos teniendo en el juzgado de falta número uno. Eso detonó un conflicto, si se quiere, político donde la oposición lo que pidió es que no se subrogue, que se designe un juez, que se abra el concurso de oposición de antecedentes como establece nuestra normativa como para cubrir las vacantes tanto de la jueza de falta del juzgado número uno como de la secretaría del juzgado número dos de falta de la ciudad de Posadas. Nosotros votamos el año pasado, en noviembre, una resolución a partir de la cual le solicitamos al intendente dentro del cuerpo que inicie el proceso, que dé inicio al proceso para la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura Municipal con vistas a llevar adelante el concurso de oposición de antecedentes para cubrir estas vacantes. La cuestión es que llevamos adelante el proceso, para llevarlo adelante hicimos un acuerdo con el Consejo Asesor de la Magistratura Provincial donde ellos nos facilitaron a nosotros todas las herramientas tecnológicas con las que cuentan como para dar transparencia y garantía a que todo el proceso estaba controlado, bajo control. Y que ni siquiera los evaluadores podían saber a quién estaban evaluando al momento de corregir sus exámenes. Eso también lo que hace es que garantiza objetividad y que no haya ningún elemento que pueda generar alguna suspicacia. en términos de subjetividades que puedan surgir a la hora de evaluar a un candidato que aspira a alguno de estos cargos. La conformación del Consejo de la Magistratura está conformada de la siguiente manera. Dos miembros del Consejo Deliberante, que en este caso fue Martín Arjol por la segunda minoría y por la primera minoría fui yo el representante del Consejo. el fiscal municipal, un miembro del Poder Ejecutivo Municipal que en este caso fue el Secretario de Gobierno que es Fabián Florentín y un miembro del Colegio de Abogados que en este caso fue Juan Manuel Fouse. Llevamos adelante todo el proceso de selección en ningún momento hubo ninguna oposición de ninguno de los miembros ni siquiera en el momento en que publicamos los pliegos publicamos las listas de quienes se presentaban en ningún momento hubo una objeción de ningún ciudadano no solamente de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura sino que de ningún ciudadano de la ciudad de Posada que podía haber objetado la posibilidad de que alguno de los candidatos participe y lo que nos llama profundamente la atención es que tampoco en ninguna de las etapas del proceso uno de los miembros del Consejo de la Magistratura que hoy es presidente de la Comisión de Legislación que fue la que emite el dictamen rechazando los pliegos haya emitido alguna objeción formal porque el proceso exige que sea formal la objeción que tiene que ser por escrito que tiene que estar fundada que hay elementos que debe contener para que de alguna manera no se considere como candidato a una de las personas que estaban dentro de la lista ¿O sea, hubo un acuerdo en el Consejo Asesor? ¿Esos nombres fueron al Ejecutivo? ¿Entonces el Intendente decidió? No, a ver, la primera etapa es cuando nosotros hacemos el llamado a concurso se presentan las personas que estén interesadas los aspirantes una vez que cumplidos los plazos la lista de aspirantes que haya presentado la información en tiempo informa que esté la documentación completa que cumpla con los requisitos mínimos que exige la norma se publica la lista una vez publicada la lista 30, 32 no recuerdo exacto el número pero aproximadamente eran más de 30 esos 30 o 30 y moneda que se presentaron y que presentaron la documentación en tiempo y forma y que estaban en condiciones de participar en el concurso se publica nombre por nombre nombre y apellido de esas personas y durante tres días se publica en un diario de tirada importante y también en el boletín oficial durante tres días se hace la publicación para que si alguien tiene algún motivo para alguna objeción pueda presentarse y justificar a ver cuál era su objeción para que alguno participe para esto había cinco días hábiles después de los tres días de publicación no solamente no hubo ninguna objeción para que participe la doctora Gross por parte de algún ciudadano de la ciudad de Posada sino que tampoco hubo ninguna objeción de parte de Martín Arjol que después emite un dictamen desfavorable en contra de los pliegos tanto de la doctora Gross como de la doctora Mascherani que es la otra persona que estaba ternada y seleccionada para ocupar el cargo de secretaria del juzgado número dos ¿y en la comisión de legislación cuál fue el argumento de ello? bueno a ver sigamos con el proceso una vez terminado el proceso de evaluación nosotros como consejo asesor de la magistratura firmamos un acta donde elevamos los nombres de la terna para ocupar cualquier que el intendente tiene como para después elegir entre esa terna cuáles son las personas que él considera que deberían participar de perdón ocupar el cargo y envía sus pliegos al consejo del liberante para que preste conformidad legislativa el acta donde nosotros elevamos la terna está firmado por todos los miembros incluso por Martín Arjón ¿eso qué quiere decir? con ese acta nosotros estamos diciendo que estas personas que están dentro de la terna son idóneas cualquiera de estas tres se encuentran en la misma condición para ocupar el cargo para el cual se propuso por supuesto no hay objeciones es que tiene que ser unánime un cuerpo colegiado no hay posibilidad de que haya objeciones y participe una persona una vez que firmamos el acta se la pasamos al intendente por orden alfabético ni siquiera el intendente sabe el orden de mérito cuál fue la evaluación y cuál fue el resultado de la evaluación de esas personas justamente tampoco para influir en la decisión en función de las notas y esto establece nuestra normativa o sea es así por normativa no es que nosotros lo hacemos porque queremos sino que lo hacemos de acuerdo a lo que establece nuestra normativa vigente elevamos las dos ternas una para juzgado de falta para jueza de falta y otra para secretario de falta de ambas listas el intendente está en condiciones de seleccionar y mandar y pedir acuerdo legislativo eso fue al consejo deliberante el pedido del intendente para que presten acuerdo legislativo y tardaron ocho meses en emitir un dictamen desde la comisión de legislación que es la que tiene que que es la encargada de emitir el dictamen si es por sí o por no prestar acuerdo legislativo da la casualidad que en este caso el presidente de la comisión de legislación es el mismo que fue miembro del consejo asesor de la magistratura emite un dictamen diciendo que la doctora Gross no estaba en condiciones que no van a acompañar porque la doctora Gross en su momento fue elegida para subrodal ahora nuestra norma también establece cuáles son los motivos por los cuales uno puede tener un omitir un dictamen negativo uno de los motivos es que se le haya abierto una causa penal que tenga abierta alguna causa penal la doctora Gross más allá de que sea culpable o no no debe poder participar la doctora Gross y la doctora Mascheroni porque las dos fueron rechazadas con lo cual debería una de las causales es que tenga una causa penal abierta que haya cometido alguna acción con pruebas obviamente tiene que estar por escrito y con pruebas que haya cometido alguna acción de dudosa moral que haya este que tenga alguna deuda con el municipio o por incapacidad que le sobrevino durante o después del proceso en este caso puede ser una incapacidad física o psíquica y ninguna de esas causales fueron las que fundamentaron a la hora de decir que no a los pliegos lo que no está claro es cuál es la causa real por la cual se opusieron a la designación de estas dos abogadas para ocupar los cargos tanto de jueza como de secretaria legislativa y lo que menos queda claro es que alguien que ha evaluado y que ha participado de todo el proceso que no haya tenido una objeción durante todo el proceso que no consta en ningún acto una objeción de parte del doctor Arjón ahora se expide negativamente o sea lo que él está haciendo de alguna manera es ir en contra de lo que hizo antes y lo peor del caso es que echó por tierra todo el esfuerzo que significó este proceso que le costó muchísimo dinero tiempo y trabajo al Estado municipal bueno lo que estamos evaluando no sabemos cómo sigue convocar un nuevo consejo mira hay dos cuestiones fundamentales hay dos cuestiones fundamentales si no hay fundamentación concreta que esté dentro de las de las causales de rechazo que establece nuestra normativa y hay que ver si no le cae alguna sanción al doctor arjón lo primero lo primero que hay que ver y si no es nulo todo el proceso no sé estamos estudiándolo estamos viendo si no es nulo el proceso del dictamen lo que pasó adentro del consejo liberante porque independientemente de lo que haya pasado en el consejo de la magistratura si no hubo objeciones ahí en el consejo liberante es muy difícil que haya alguna razón salvo que haya ocurrido algún evento después del proceso de selección que determine que no están capacitadas para cumplir ese cargo bueno no hay ninguna razón de ese tipo como para generalmente hay acuerdo legislativo pero es que debería porque además hay día dos representantes del consejo liberante dentro del consejo asesor de la magistratura o sea que nosotros dos somos responsables de llevarle después la comunicación a los otros miembros del consejo liberante y decirle miren acá el proceso se cumplió en tiempo y forma evaluamos a todas las personas estas personas estaban dentro de la terna y estaban habilitadas para poder ejercer el cargo esa es la comunicación que nosotros tenemos la obligación de llevar o si había algún problema evidente nosotros deberíamos llevarle esa comunicación también al consejo liberante decir no muchachos hubo tal problema dice tal objeción dice tal otra objeción pero no teníamos ningún problema que surja de las actas de las reuniones que nosotros tuvimos en el consejo asesor de la magistratura ni antes ni después el proceso ocho meses después encontraron la forma de argumentar con la nada misma el rechazo parece una excusa con otra cosa yo a ver hoy me pasó algo muy parecido hoy fuimos a tratar el código de nocturnidad porque nosotros pedimos un pronto despacho fuimos a tratar el código de nocturnidad y me dijeron ellos me mandaron el dictamen desde la comisión de legislación donde me pedían que lean dictamen llegué con el dictamen y dije yo estoy de acuerdo con el dictamen y me dijeron bueno entonces digo ya que estamos para firmar si vos me mandaste este dictamen predictamen yo estoy de acuerdo con el predictamen me parece que estamos en condiciones de firmarla no me dice el consejero yo creo que tenemos que pensar un poco más y que ver y que hablar con los miembros del interbloque digo es tu comisión vos sos el que tenés que resolver eso él es presidente de la comisión y tiene que ser diligente en la gestión entonces lo que queda y después al final me terminan diciendo bueno usted tiene que entender que pueden haber cuestiones políticas que hagan podemos estar de acuerdo en el dictamen pero puede haber cuestiones políticas que hagan que nos salga yo le digo si hay cuestiones políticas que están por encima del interés de la gente ustedes tienen que justificarlo cuáles son las cuestiones políticas tan importantes que vamos a pasar por encima de una necesidad del posadeño y el intendente dijo estos días que hay otros intereses atrás de todo esto ustedes que están en el consejo que lo ven casi siempre te acabo de decir me acabo de decir que hay interés político o sea hoy me acaba de decir con otro tema que hay interés político entonces entiendo que el rechazo entiendo que el rechazo anterior fue un producto o sea o resultado de un interés político superior a todo ese gasto de esfuerzo y energía que hicimos desde la ciudad de Posada que hicieron nuestros ciudadanos para poder elegir su jueza de falta y que era mucho más importante ese interés político que primó que la necesidad de la gente entonces acá pasa lo mismo con el código de nocturnidad es lo mismo te estamos necesitando modernizar el código de nocturnidad tenemos que poner las cosas en orden y mejorar la legislación vigente lo venimos discutiendo hace tres años pero tenés que entender ahora estamos de acuerdo con el dictamen bien estamos de acuerdo con el dictamen seguimos discutiendo entonces ahora estamos en condiciones nos pusimos de acuerdo con el dictamen si nos pusimos de acuerdo con el dictamen firmemos no hay intereses políticos que pueden hacer que no salga bueno cuáles son que son tan importantes tendrían que dar la cara y decirle a la sociedad que hay intereses políticos que son más importantes que las necesidades de la gente y explicar también por qué tanto gasto para después rechazar y hoy también Lozada decía que no hay jueces de falta como para sancionar a la gente que tira la basura por ejemplo que complica todo el funcionamiento del municipio bueno cuando las decisiones son tan subjetivas y tan difíciles de entender el que termina pagando el pato es el ciudadano siempre o sea cuando pasamos por encima las instituciones que además son instituciones que vienen a dar garantía al propio ciudadano de la ciudad de Posada sobre cómo elegimos sus jueces cómo nos manejamos institucionalmente ahora si no respetamos las instituciones si no nos importó nada el trabajo que hicimos llevaron cuatro meses ese trabajo llevó cuatro meses a un grupo de gente se pagaron recursos se trajeron los profesores de otros distritos se hicieron acuerdos con el Consejo de la Magistratura Provincial se comprometió muchísima gente el tiempo de esas 30 y pico de personas que dijeron bueno vamos a participar con qué cara vamos a llamar a otro concurso de oposición de antecedentes y que la gente entienda que es algo serio entonces ahora a definir cómo siguen para cuándo más o menos van a tener un panorama más yo creo que nosotros todavía estamos haciendo una evaluación para ver qué es lo que corresponde que se haga porque la idea no es abrir otro concurso o sea abrir otro concurso implica otra vez gasto otra vez todo el esfuerzo y si te dicen que no otra vez si te dicen que no una vez porque quieren ¿por qué no te van a decir dos veces porque quieren? ahora si elijo el segundo de la terna y me dicen que no también o sea estamos en la misma o sea si quieren decir que no por cualquier cosa pueden decir que no por cualquier cosa tardaron 8 meses ¿no? 8 meses en expedirse pero bueno pero en definitiva lo que creo es que lo que tenemos que empezar nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que corresponden y cuáles son los atajos las cosas más simples por donde jurídicamente nos podemos prender como para resolver la cuestión con el menor costo posible para el Estado y para el ciudadano que es la realidad y resolver la problemática de las vacantes dentro de los jugados de falta que también nos hace mucho daño en términos de servicio al ciudadano que es esto que decía el intendente pero la verdad es que estamos medio todavía no tenemos bien claro el camino porque cualquier camino que tomemos puede ser rechazado o sea cualquier camino que tomemos puede ser rechazado si este que cumplió con todos los requisitos formales que hicimos todo el trabajo de fondo que ellos fueron parte o sea que miembros de la oposición fueron parte integrante del consejo asesorio de la magistratura que siguieron todo el proceso de cerca y que de puño y letra firmaron todas las actas y aún así rechazaron todo lo que hicimos esto es lo que tiene que entender la oposición que acá pasaron por encima de la institución y de la gente pasaron por encima del consejo asesorio de la magistratura que hoy no vale nada para ellos no vale nada el trabajo que se hizo no vale entonces lo preocupante es el daño que causan esos hay intereses políticos que yo no los entiendo porque no hay interés político superior al bienestar de la gente y no hay interés político superior al hecho de respetar las instituciones no hay interés político que tiene que pasar por encima de esas cosas deben tener alguno no sé cuál lo tendrán que justificar y sí